Música Déjenme tomar las riendas del llano y sus remembranzas Déjenme guiar los borzones magistrales en el arpa Que si el diapasón del cuatro y el repique de maracas Quienes marquen el camino y embálsame en mi semblanta Oro pues el pajarillo, seis por derecho la chipola y guacharaca Donde cabalga mi berezo en lomos de la esperanza Recordando a aquel ancestro como en las viejas parrandas Cuando el pasado se amoroso en el alma del que canta Remontan los cuatro ríos del madero en serenata Cuando el zapateo llanero era herencia de su raza Joropo recio y bravío, joropo de fina estampa ¡Ay! ¡Lalay, lalay! ¡Es mi joropo el tañío! Que retumba en mi garganta Pajón al reverdecido es toro cuando se espanta Echa mi sal en el llano, cubierto de garza blanca Es el sentir de un llanero, vibrante de pura casta Es aguacero en invierno, escarnaseada y cachapa Bastimento de pollero Que viaja pegado a la anca Es el potranco serrero, es el jinete que amasa Es poza alcachara y suelta Es caimán en la resaca, es contra punte o llanero Saranda en semana santa Pero ante todo el joropo, joropo de fina estampa Música Dejaré que el verso libre si no aflige mi garganta Navega el río de mis sueños a canaleta y palanca Para decirte joropo que eres sentir de mi patria Jorra el botalón de ordeño y su hogacón que se enlaza Es el indio campesino Trabajador es el anciano en su casa Es el chaparro manteco que cualquier pícaro amanza Caballeriza de palma, el cana y la campechana Trae silbón bola de fuego que en la oscura noche avanza Es candelazo en verano, es chiquiro en la barranca Es lo amargo del más tranto, es pica pica que rasca Pero ante todo el joropo, joropo de fina estampa Y la la y la la y aunque hay regocijo puro Y sentimiento en mi alma Hay tristeza que me enluta al saber que te maltrata Esa maldita violencia que crece y que se agiganta Haciendo el llano un paraíso Se hunde en la desesperanza Mucha gente a boca llena Pide la paz y no alcanza Seres que mueren a diario Blanco de asesinas balas Niños descalzos, desnudos, sin amparo Desde criadas, viudas que lloran su suerte Y maldicen su desgracia Pero a pesar de la envidia Que nos corró y nos mata Seguirá siendo joropo, joropo de fina estampa